Hay muchos jóvenes que se pasean por la calle Camichas blancas, pantalones en el cuadrito Que por la mañana se han subido en su melena Siendo con los verdaderos pepeyitos Que por la mañana se han subido en su melena Siendo con los verdaderos pepeyitos Hay muchos jóvenes que se pasean por la calle Camichas blancas, pantalones en el cuadrito Que por la mañana se han subido en su melena Siendo con los verdaderos pepeyitos Que por la mañana se han subido en su melena Siendo con los verdaderos pepeyitos ¡Ah! ¡A ver, comienza! ¡Y se suelto! ¡Ay, mi legalidad! Muchos papeyitos, zapalones con los verdaderos Muchos papeyitos, zapalones con los verdaderos ¡Eso se compone! ¡Atrava ya nadie! ¡Eso se compone! ¡Que suene! ¡Orlando! ¡No lo sumo! ¡Y se suene! ¡Muchos papeyitos, zapalones con los verdaderos! ¡Muchos papeyitos, zapalones con los verdaderos! ¡Muchos papeyitos, zapalones con los verdaderos! ¡Muchos papeyitos, y sacист vindos con los verdaderos! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Con tantas mujeres y queriendo más Con tantas mujeres y queriendo más